Celebrando su primer década y el centenario del natalicio de José Revueltas, el gobernador Jorge Herrera Caldera presentó el Festival Internacional Revueltas 2014, Los Sueños de José, que se ha consolidado como uno de los mejores de México por la variedad de espectáculos culturales que presenta. Este festival, reconocido y admirado internacionalmente, se ha consolidado como un espacio de expresión artística y cultural por excelencia. En 10 años ha pasado a formar parte de nuestra identidad. Del 3 al 19 de octubre, disfrutaremos de una cartelera que incluye la presentación del español Miguel Bosé, Café Tacuba, Susana Zabaleta y los Panchos, Lila Downs, tributo a José Alfredo Jiménez, así como Cats el Musical, y más de 140 actividades y espectáculos, además de 1.500 artistas locales que tendrán la oportunidad de participar en el Revueltas 2014. Paulos, no nos vamos a perder varios espectáculos, están todos muy buenos. Venir Cats, Susana Zabaleta, qué bárbaro, café Tacuba, qué barbaridad. Bueno, bueno, vamos a tener banquetazos. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango. Bueno, amigo mío. ¡Gracias!